El infierno perdido. Por el amor de una nube de blanda piel me perdí. Duermo encadenado al cielo sin voz, sin nombre, sin ser. Sin ser vos suena mi nombre, mas donde sueña no sé. Que se me enredó la oreja descifrando un caracol, tras una reja de olas lo hará burbujas un pez. Mas mi boca ya no sabe la sílaba sal del mar, sílaba de sal que salta del mar a mis ojos, sin lágrimas que la desposen. Y el frío, mal traductor, mal traidor, ángel del frío, roba mi nombre de ayer y me lo vuelve sin fiebre, sin tacto, sin paladar. Contacto bobo del cero grados que era su inicial, con sus tardes de ceniza en mi lengua de alcohol. En su verde voz de llama, de menta ahogada mi voz, con su blando amor de nube que al orden me encadena.